¡Mueca pan aaaan! ¿Qué quiere decir? ¡Mueca pan aaaan! ¡Mueca pan aaaan! ¡Uy! ¡Araa! ¡Araa! ¡Come! 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 ¿Vos qué coméis sin dongo? ¡Ego! ¡No! ¡No luto! ¡No luto! ¡Ego compas! ¡Ego compas! ¡Pareile! ¡Va a camarada! ¿Qué tratas de emisor? ¿Qué era? ¿Qué? ¡Come! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Diuen! Niño. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Los? Ven a poner los datos 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14 ¿Claro? ¿Una? No es 10 cabana 10 cabana 10 cabana 10 cabana 10 cabana ¡Uy! ¡Aree! ¡Come, come, come! ¿Vos qué comen sin un go? ¡Evo! 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 ¡Evo, no luto! 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 ¡Pedile! ¡Va a comprar ahora! ¿Qué tratas de mí, señor? ¿Ah, no? ¿Qué dieron? ¡Balbacón! ¡Ese, este capito bueno! ¡Está el helado! ¡Ese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!